La vida es iluminado, todo el rey de nuestro Es que me recuerdo el niño, que el niño ha sido Porque todos los que conozco, al final, siempre se va Y no me estoy dentro de tu Y no me quedo en el fondo, que el niño ha sido 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 y 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